Ahora vamos para el Free Fall Festival, que es en la Playa de los Tugos de 2011, un evento que pasa solamente una vez al año, y es una cosa espectacular. De nuevo, vamos a tener la cámara en los cascos cuando brinca del avión. Vamos para allá, yo voy ahora. 3, 2, 1, ¡ah! 3, 2, 1, ¡ah! El noveno se hace todos los años en febrero. Es una invitación a todas las personas que son principiantes, que quieren saltar, a venir a saltar con sus instructores acompañados. También es un evento que está abierto a todas las personas experimentadas que vienen de alrededor del mundo. Como pueden ver, se traen aviones más capacitados, que son mucho más grandes y suben mucho más alto para el evento. Y una cosa chévere, para cinco días, de miércoles a domingo, que este año fue de febrero 9 al 13, la persona se puede presentar, hacer turnos, saltar con su instructor y tener la experiencia de saltar en paracaídas, que es una experiencia genial. ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi gente, estoy aquí con Purple Mike y él va a hacer una maniobra ahora que se llama el rodeo. Él te va a dar una descripción más o menos como es que ocurre eso. Hola, so we're gonna do a double rodeo jump with these two beautiful ladies. What we're gonna do is they're gonna get on our backs and we're gonna we're gonna dock our hands and the girls are gonna dock. Let me show you. So first we're gonna go together, then we dock, then the girls dock, go grab, 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 dock. Now look at the camera. Woo! What's up? Yeah! Foodborne. Estamos aquí a punto de montarnos en el avión para ir a saltar en la playa Los Tubos de Manatí. Aproximadamente el avión va a subir a 13.500, 14.000 pies de altura y tendremos un tiempo de vuelo como de dos minutos más o menos. Estaremos aterrizando en la playa bella, preciosa Los Tubos. ¡Gracias! 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 ¡Aterrizaremos en la playa! ¡Nos vemos en la playa! ¡Fiu!